¿Qué ha sabido del ruso? Te quiere quitar la plaza. ¿Cómo está eso? ¿Qué tal, migreñas? ¿Qué? ¿Chúpenlo o qué? Sí, cabrón. Estamos de fiesta. Estamos esperándolos todos. Bienvenidos. Un aplauso para el patrón. ¡Suéltame! 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 ¡Ay, qué cosa! A mí me dicen la loca porque ninguna otra chingona va a ser como yo. Le voy a dar donde más le duele al cabrón. Al que le guste y al que no, ahí atrás tengo el molino. ¡Usted también, mija! ¡Que le circule la sangre! Desde bien adelante, estoy aquí para... para las que sean. No. Este hombre se tiene que salir hoy mismo. Porque ya sabemos la ubicación del gremio. Y el ruso ya los tenemos. Ángel, queremos demonios, no ángeles. El amor, por favor. Aquí le traigo una nueva carnita. Y le parece que es 10%. Si no aceptan, chingate. Quita todo el camino. Tú sabes cómo hacerlo. Yo para eso me pinto solo. ¡Patrón! ¡Sí, vale! ¡Mate! ¡Vámonos! ¡Todos los lugares! Vale, jefe. Óy, jefe. Nosotros hacemos lo que usted nos ordene. Y eso fue para que no se pasen de listas esos cabrones. México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dolido Y que me traigan a ti Gracias por ver el video